¡Hola! Vamos a jugar con la peli-pon. ¡Vamos! ¡Hola, amiguitos! ¡Hola, amiguitos! ¿Qué quieres que hagamos hoy? ¡Ay, vamos a visitar la peli-pon, amiguitos! ¡Pues vamos! ¡Guau! ¡Qué casa tan hermosa! ¡Ay, qué tranquila! ¡Vamos! ¡Guau! ¿Puedes subir las escaleras? ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! Vamos a dar un paseo. Te invito. ¡Súbete a mi moto! ¡Guau! Creo que es hora de darnos un baño. ¡Chao! Vamos porque no podemos acostarnos así en nuestra casita. Tenemos que estar muy limpio. ¿Me acompañas? ¡Sí, vamos! ¡Ay, qué fría está el agua! ¡Qué fría, amiguitos! ¡Wiii! ¡Me gusta el jabón! ¡Échale jabón! ¡Ya ven, un patito! ¡Sí! ¡Ya vamos con las demás amigas! ¡Ay, ya está! No estaba helada, pero me siento fresca. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Vamos a ir a la cocina! ¡Kaisy! ¿Dónde estás, Kaisy? ¡Ala! ¡Aquí estás! ¡Ay, ya te vi, Kaisy! ¡Ya regresaste de tu paseo! ¿Cómo te fue? ¡Bien! ¡Oh, qué rico, Kaisy! ¡Es hora de irnos a dormir! ¿Y qué es de la comida? ¡A adentro no vuelve con comida! ¡Oh, casi no pido! ¿Qué quieren comer? ¡Ah, coque! ¡Ok, vamos a hacer nuestro coque! ¡En nuestra hermosa cocina! ¡Vamos, vamos! ¡Yo le voy a llorar! ¡A ver! ¡Sí! ¡Yo te saco los huevos! ¡Te saco la mantequilla! ¡Y aquí está la mesita de coco! ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Vamos todos a comer! ¡Ya, ya, ya! ¡Yito! ¡Wow! ¡No te saco la mantequilla! ¡Qué rica comida! ¡Sí! ¡Está bien hermoso! ¡Ahora sí a dormir! ¡A cepillándolo a dientes! ¡Porque no nos vamos a olvidar y a dormir! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí está la mesa! ¡Aquí está nuestra casa! ¡Aquí queremos todos! ¡Aquí está la mesa! 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 ¡Adiós amiguitos! ¡Los vamos a dormir! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!